Realizamos impresiones a full color láser o también negro, ¿no? Libros preuniversitarios. El costo varía. Ya me escribe al WhatsApp, le envío el catálogo. Los precios varían de cada curso. Depende de qué curso. Tenemos autores nacionales, así mismo también tenemos autores locales. ¿Ven? Tenemos, ahí está. Ahora, compendio de exámenes de la UNCH, Ayacucho. Exámenes pasados de la UNCH. Ahí está. Tenemos de la Universidad Huanta. Exámenes de la Universidad de Huanta. Diferentes compendios, ¿no? Saludar a diferentes instituciones, colegios, academias que confían, pues, en el servicio de la editorial Fernández. Agradecimientos totales a todas las instituciones que confían en nosotros. También, para encontrar materiales y clases, también pueden visitar el canal del colega Alcobo Fispe. Matemáticas para la vida con AQJ. Listo, ¿eh? Matemáticas para la vida con AQJ. Puedes encontrar en el canal de YouTube, ¿no? Materiales, clases, videos de matemáticas y diferentes cursos. Muchas gracias por sus regalitos. Al todo Kifre, gracias amigo. Al todo Kifre, gracias amigo. Ahí, un amigo de arena por la educación. Imprimimos materiales para inicial, primaria y secundaria. Asimismo, pre-universitario. Materiales de especialidad en las universidades. Atendemos a las instituciones públicas y privadas, a todas las instituciones. Saluditos, saluditos.